Hola a todos yo soy Obed y bienvenidos a nuestro canal Hoy como vieron en el titulo del video vamos a hacer el unboxing de esta figura de Picoro Así que acompáñenme a esta aventura Y bueno chicos pues aquí tenemos a la figura de Picoro Pues como ya les había comentado esta es la figura de la marca Stitch Figuarts De la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero Así que bueno vamos a empezar a analizar la caja Como podemos ver aquí esta parte viene como partes brillosas Y si la alumbras bueno como que si le echas la luz Este como que brilla y se ve bastante chido Podemos ver que aquí dice Sage Figuarts Aquí Picoro Super Hero Y aquí como el como que se dirá como el sello del De la marca de Tamashii Nations Algo así se llama Aquí letras en chino El logo de Tamashii Nations Y pues aquí el logo de Dragon Ball Y de Bandai Aquí podemos ver algunas pones que se pueden hacer con la figura De la parte de atrás podemos ver más a detalle la figura Como podemos ver aquí tenemos varias fotos Aquí tenemos aquí a Picoro haciendo el macacón Zapo Y pues varios de sus ataques y pulsándolo Aquí vienen las alertas de precaución y todo eso Y pues aquí ya no se ve nada Aquí nos viene el logo de Twitch Figuarts Y ya es todo de la parte de la caja Ahora vamos a empezar a abrirla así que pues vamos allá Y bueno chicos pues como podrán haber observado Aquí como que medio la abrí Y si como que abres esta parte Podemos ver que se completan como las imágenes Y se ve bastante chido Y bueno pues ahora sacaremos a la figura de la caja Y pues aquí tenemos a la figura La caja la vamos a dejar por un lado Ah si podrán observar el fondo es como de color dorado Y pues se ve bastante chido Vamos a dejar aquí de lado la caja Y bueno como podrán observar Aquí tiene como un protector Acá como que se lo tienes que quitar de la parte de arriba Aquí nada más lo quitas Y es como este plastiquito Este viene en todas las Figuarts Es de ley que siempre lo va a traer Y bueno pues aquí tenemos a los accesorios Tenemos cabezas intercambiables Mandos intercambiables y todo Vamos a empezar a analizar las cabezas Como podemos observar Esta es más como una cara como de enojo y todo eso Aquí tiene sus antenitas que están bastante chidas El diseño de la cara se ve bastante padre Y pues acá tenemos la otra cara Que es así como elevando su ki O aventando un ataque o algo así Y pues acá la cara que venía con la figura Esta es como una cara más tranquila Así como de Pues sí, más tranquila O sea como si no estuviera haciendo nada Vamos a dejar aquí la figura tantito Aquí vienen las manos para hacer el macacón sapo Ah y de hecho sí tienen filito Estas cosas de las uñas Sí tienen filito Aquí tienen manos como abiertas Tienen los dos pares Acá Una vez viene un par de manos Acá Miren las dos manos Y así como entreabiertas Estas manos Y sí se sienten las Como las uñitas del pícoro Y todo eso Ahora vamos a sacar a la figura Aquí la tenemos Vamos a dejar en un plástico Aquí tenemos la cara que ya les había comentado Que era como más relajada Y la figura venía incluida con los puños Está ahí era así Y pues acá Se alcanza a presear su uña Y todo Podemos observar Que es un traje clásico de pícoro Nada más como que le faltó la capa Pero pues como que era lo de menos Porque siempre se la quita a la hora de pelear Aunque se ve bastante chido así Se ve bastante padre Y pues podemos ver aquí como todos los detalles Aquí como las ¿Cómo se llaman estas? Como las escamas y todo Y bueno pues Como pueden observar Así está bastante bien diseñado Nosotros la vamos a hacer la review Así que pues esperanla muy pronto Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Si les gustó denle like Suscribanse Y van a seguirnos a todas nuestras redes sociales Que están aquí abajo en la descripción del video Yo soy Yoved Él es Pícoro Y hasta la próxima Adiós Pícoro Pícoro Pícoro